Y te voy a decir cuál es lo más increíble. De los nombres de este distrito, no pusieron ningún otro más que el mío. Todos los partidos. Entonces el primer sorprendido soy yo, porque imagínate a Edelpri. Bueno, ¿sabes quién era el que estaba al frente de la mesa? Osorio Chong. Imagínate a Miguel Osorio poniendo mi nombre en la mesa. Así es esto. Bueno, pues no sé, no sé qué... Pues son sentimientos encontrados, ¿no? De entrada, sin dudas. A veces cuando las cosas pasan así, que son fáciles, te queda cierta incertidumbre. No es fácil, tú lo oíste ahorita. No es fácil para nosotros que hemos estado aquí. A esta gente, hay gente muy representativa de grupos. De grupos de izquierda, radicalizados, ha habido hispanistas. Gente que de veras ha sido una oposición. Entonces es bien complicado, bien difícil. De repente sentarte y dices, ya vamos a... La Oh! Qué hora de estar grabando. La Oh! La Oh! La Oh!